Hola a todos. Bienvenidos a un emocionante episodio donde exploraremos uno de los fenómenos naturales más intrigantes y asombrosos, los truenos. Acompáñanos mientras desvelamos 10 curiosidades fascinantes sobre los truenos, desde cómo se forman hasta su impacto en la cultura y la ciencia. Número 1. El sonido del rayo. Comencemos por aclarar un concepto fundamental. El trueno es el sonido producido por el rayo. A menudo, el relámpago es visible antes de que escuchemos el trueno debido a que la luz viaja más rápido que el sonido. Esta diferencia en la velocidad nos da una pista sobre la distancia de la tormenta. Número 2. Ruptura del aire. ¿Qué causa el estruendo del trueno? Cuando un rayo atraviesa la atmósfera, calienta el aire circundante a una temperatura increíblemente alta, hasta 5 veces más caliente que la superficie del sol. Esta repentina expansión del aire crea una onda de choque que escuchamos como un trueno. Número 3. Medición de la distancia. ¿Sabías que puedes estimar la distancia de un rayo contando los segundos entre el relámpago y el trueno? Cada 5 segundos aproximadamente equivalen a una milla de distancia del rayo. Esto es útil para determinar cuán cerca está una tormenta. Número 4. Tipos de truenos. Existen varios tipos de truenos. El trueno de nube a nube es común y generalmente suena como un ruido constante y prolongado. El trueno de nube a tierra es más explosivo y a menudo más fuerte. Cada tipo de trueno tiene una causa ligeramente diferente. Número 5. Curvatura del sonido. El sonido del trueno no siempre se propaga en línea recta. Factores como la temperatura y la humedad en la atmósfera pueden hacer que el sonido se curve, lo que puede hacer que parezca que un trueno proviene de una dirección inesperada. Número 6. Astrafobia. El miedo a los truenos. Astrafobia es el término para el miedo a los truenos y los relámpagos. Este miedo puede ser desencadenado por el ruido repentino y poderoso, así como por la idea de la electricidad en el aire. Es un tema común en la cultura popular y la psicología. Número 7. Récords de longitud. Algunos rayos pueden ser excepcionalmente largos. El rayo más largo registrado tuvo una longitud de más de 321 kilómetro. Esto muestra el asombroso alcance de estos fenómenos eléctricos. Número 8. Truenos en otros planetas. Los truenos no son exclusivos de la Tierra. Se han detectado truenos en otros planetas del sistema solar, como Júpiter y Saturno. En estos gigantes gaseosos, los truenos pueden ser mucho más intensos debido a las diferentes condiciones atmosféricas. Número 9. Sonido del espacio. Una curiosidad interesante es que, a diferencia de la Tierra, el espacio es un vacío y no transmite el sonido. Entonces, si estás en el espacio, no podrías escuchar truenos, incluso si hubiera una tormenta cercana. Número 10. Mitología y ciencia. A lo largo de la historia, los truenos han sido objeto de mitos y leyendas en diversas culturas. Algunas civilizaciones los consideraban como la ira de los dioses, mientras que hoy en día los entendemos mejor gracias a la ciencia y la meteorología. Los truenos son un espectáculo impresionante de la naturaleza y una parte esencial de las tormentas. Espero que estas curiosidades te hayan ayudado a comprender mejor estos fenómenos, a apreciar su belleza y poder. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido emocionante sobre el mundo natural. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento de los truenos.